Voy a contarles una historia que es como la de cualquiera De un joven que comenzó a escribir sentado en una acera Que se enamoró de hip hop solo siendo pequeño Y a su corta edad el muchacho ya tenía grandes sueños Le puse empeño y comenzó con el rap a los doce Chico humilde y en todo el barrio de Sanos lo conocen No fuma, no toma, tampoco se mete esa nota Si acaso no está componiendo, está jugando pelota Algunos ya lo sacan porque baja las movidas Le mete unos temas y hasta se queda de amanecida En unos meses ya tenía una vaina decidida Que iba a dedicarse al rap por el resto de su vida El joven a los dieciséis en la zona destaca Ya no le dicen su nombre, ahora lo llaman por suaca y por siaca Le dicen sano porque es muy tranquilo Pero destroza en los eventos demostrando su estilo A los diecisiete, sano ya es muy conocido Y presume que la lleva, que es un matón y un bandido Parece que está perdido por estar en ese juego Y sin darse cuenta al muchacho se le ha subido el ego Firme en su propio barrio, lo miran como extraño Ya que siempre dice, soy la revelación del año Ahora míralo en los eventos, cada fin de semana Con mujeres trago y hasta consumiendo marihuana Ya nadie lo respeta y su estilo está para el tacho Y hasta se sube a tarima a cantar estando borracho Patético, ya no pronuncia y se queda estático Pero es contento porque todavía tiene fanáticos Se cree de lo mejor y ya no hace hipro consciente Habla de drogas, de pistolas y hasta suena incoherente La gente ya no quiere escucharlo cuando rapeas Y cuando se sube al escenario todos lo abuchean En su propio barrio ya nadie lo quiere ver Y al parecer poco a poco va a desaparecer Ya que el poco dinero que tiene se lo gasta Ya no solo en marihuana sino también en pasta Ha pasado el tiempo y ya nadie sabe de sano ¿Qué será de quién era la promesa del rap peruano? Todos ahora se preguntan de cómo estará Si habrá dejado las drogas o si acaso vivo está Se rumorea por ahí que lo metieron preso Que lo chaparon cuando estaba traficando queso Y otros comentan que le ha pasado algo más serio Que no pasó de los 20 y que duerme en un cementerio De pronto alguien lo vio sentado solo en una esquina Todo mal vestido y encima con la ropa cochina Le preguntó qué fue, qué haces aquí batería Y él le dijo llorando que ahora en la calle vivía El man lo quiso ayudar y sacarlo de esa plaza Le dijo tranqui hermano mejor vamos pa' mi casa Pero Osano no quiso y el causa se puso liso Cuando de pronto sacó su tola y pum pa'l piso Osano impresionado por lo que había pasado Despertó y se dio cuenta que el pata lo había matado Y en su desesperación de no saber qué hacer Lo dejó tirado en la avenida y comenzó a correr De pronto se detuvo y en la calle solo reza Termina la oración y apunta el arma en su cabeza Dios perdóname por todo lo que sucedió Por eso uno siempre tiene que luchar por sus sueños Si no caer en las tentaciones del diablo Recuerda que de nuestras decisiones somos dueños Por eso escucha con el corazón esto que te hablo Todos estamos en este mundo por una razón Que al nacer el señor a todos nos da su bendición Tú decides qué camino seguir y qué enfrentas Pero decide bien, primo, para que luego no te arrepientas Decide bien qué camino seguir Hay dos caminos El correcto y el incorrecto Y tienes que saber cuál elegir batería Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias decisiones Terco 92 Barrio Rap Zodiac Music Yeah